En esta octava edición, el gabardón se ha concedido a la asociación EGOAC, con el fin de reconocer su función de pretender concienciar a la sociedad para convivir en un mundo con drogas y motivar a las personas para adquisición de hábitos más saludables y conductas de menor riesgo. Lo que queríamos era agradecer, porque en estos momentos ayuda que la comunidad se crea nuestro trabajo. Esto nos da un impulso y una fuerza para seguir con la prevención de problemas relacionados con el consumo de drogas. Somos una asociación que llevamos 21 años trabajando y a pesar de las trabas, encontrar estos momentos tan emocionantes y encontrar que la comunidad se cree nuestro trabajo y quiere apoyarnos de diferentes maneras, es un reconocimiento social muy bonito. Gracias.